¡Yusuf! Quería volver a disculparme. Estoy muy avergonzada, de verdad. Eso no debió pasar. No tienes que hacerlo. Tú no hiciste nada, así que no te preocupes. Como te dije, tu amigo tiene un serio problema de ira. Creo que cuanto antes se haga cargo de eso, será mejor. Estás bien, ¿verdad? Sí, estoy bien. No te preocupes. Entonces, nos vemos pronto en la empresa. Te contaré del proyecto. Bueno, me parece bien. Buenas noches. Cuídate. 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 No te preocupes, hijo. Déjalo atrás. Duró lo que tenía que durar. Ya lo olvidarás. Mamá, créeme que ya lo olvidé. No hablemos más de esto, por favor. Yo puedo hacerlo. No hablar. Pero... Eso no hará que lo olvides. Ya lo hice. Está olvidado. ¿De acuerdo? Te creo si tú lo dices. Claro, porque habría de mentirte. No se quiere dormir, abuela. Mira cómo está. ¿Qué hago? Por más que lo arrullo, no se duerme. Mira. Si yo fuera él, tampoco dormiría. Ni siquiera tiene una cuna. Pero se supone que es el nieto de los Karachai. Ni siquiera tiene ropa que ponerse. Si la gente viera esto. Claro. Tienes toda la razón. Debería tomar a mi hijo e ir a la mansión. Pero si yo voy, le daré ventaja a Zeng así que no quiero hacer eso. No quiere vernos de todos modos. ¿Quién puede ser a esta hora? Me pregunta quién será. ¿Quién será? Ah, solo es Nurten. Adelante, por favor. ¿Cómo dejas pasar así a Nurten? Mamá, ¿qué hace la ladrona de bebés en esta casa? Shh, Zeren. Yo solo vine a traer esto por si lo necesitan. Descuida, no hace falta. ¿Crees que queremos tus cosas viejas, Nurten? ¿Y cómo te atreves a venir aquí? ¿Acaso no tienes vergüenza? Hija, no tienes por qué hablar de ese modo. No te preocupes por ellas, Nurten. Gracias, tomaré esto. Tenlo, abuela. Sosténlo un momento. No, mi nieta. Eso. Déjame tomar la ropa yo. Iré a ver a la gente que nos puso en esta situación para que rinda cuentas. Zeng. ¿Dónde estás, Zeng? El bebé está vivo. Una culpa menos para ti. Muy bien, pero... No olvidaré la culpa que me hiciste sentir ese día. Se convirtió en cicatriz aquí adentro. ¡Zeng! 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 ¿Crees que mi hijo crecerá con la ropa vieja que compró Nurten? Seren, ¿qué te pasa? Contrólate. ¿Acaso mi hijo debe mendigar? Mi hijo es nieto de los Karachai, ¿entiendes? No murió, no pudieron matarlo. Está vivo y tienen que aceptarlo. Seren, nadie está diciendo lo contrario. Entiéndelo. Dije que haría lo que fuera necesario para que estén bien. Olvídalo, Zeng. Ya no creo en tus promesas vacías. Necesito algo concreto. ¿Qué quieres, Seren? ¿Qué quieres? Dilo y lo haré. Pero luego me dejarás en paz. ¿De verdad? ¿Quieres que te deje en paz? Entonces dame una garantía. Si mi hijo tendrá que crecer sin ti, sin su padre presente, debe haber un precio considerable, Zeng. Bien, dije que haré lo que quieras por mi hijo. Habla. Quiero que le des la mitad de las acciones que te corresponden en la empresa. Y serán mías hasta que cumpla 18 años. Está bien, acepto. Mañana haremos el papeleo. Te dije que está bien, Seren. No presiones. Llévete. De acuerdo. Vamos, sal de aquí. ¿Qué hiciste? Debiste tirarle la ropa y decirle que tu hijo no usará las sobras que dejó Nurten. ¿No vas a decir nada? No me quiere. Ni a mí, ni a su bebé, abuela. ¿Qué? Te juro que le haré pagar caro por esto. No descansaré hasta hacer que se arrepienta. Haré su vida un infierno. Nieta. Habla más claro. Al parecer no estoy entendiendo lo que dices. Pedí la parte de mi hijo de la empresa. Pedí la mitad de su parte de la empresa como corresponde. Si él no estará a nuestro lado, si no quiere estar con nosotros, nos dará todo lo que tiene abuela. No le será tan fácil. 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 Damla Karachai. Dejar de seguir. Borrar. Ven, Murat Pen. Puedes irte, Hamsa. Señor Aga, le agradezco mucho por recibirme. Señor, realmente no quisiera molestarlo, pero no me siento nada a gusto. ¿Por qué, Murat? ¿Qué pasó? ¿Hay algún problema en la empresa? Déjame ver esos documentos. Dámelos ahora, ya. Estas son las cuentas, señor. Luego de su instrucción se impuso un juicio cautelar sobre el cheque que se entregó antes a la señora Seren. Pero, como puede ver en la lista, también se le pagó una cantidad sustancial de dinero. ¿Por qué le pagaron? ¿Por qué le pagaron una cantidad tan grande de dinero, Murat? Fue una instrucción del señor Nedim. Se pagó de su propia cuenta, pero creo que usted debía saber sobre estos movimientos. ¿Por quién Nedim le pagó este dinero? Le pagó esta cantidad como compensación por haberse divorciado, señor. Le pagó esta cantidad como compensación por haberse divorciado. ¡Gracias!